Hola amigos, bienvenidos a Zona de Entrenamiento. Yo soy Cerecero y en esta ocasión veremos los juegos de habilidad de Faltas. Este juego de habilidad realmente es muy, muy difícil de hacer, así que tengan paciencia. Espero que estos tips les ayuden para terminarlo, pero yo me tardé un muy buen rato encontrando una forma fácil de hacerlo y creo que esta es la mejor. Para este ejercicio ocuparemos a Beñat, del Atlético de Bilbao. A lo mejor no parece un jugador tan increíble, pero es muy bueno para tirar faltas y lo mejor de todo es que las cobra rápido, lo cual va a ser esencial para poder hacer este ejercicio. Les comento, para poder hacer los tiros libres vamos a ocupar dos tipos de tiros. Los tiros rasos los vamos a realizar con los gatillos izquierdos de nuestros controles, en este caso sería el LB en Xbox y el L1 en Playstation. Y para los tiros normales, los tiros por arriba de la barrera, vamos a apretar los gatillos RB en Xbox o R1 en el control de Playstation. Es muy importante que lo tengan en cuenta ya que esto sí impacta en la forma de tirar tiros libres. Así que vamos a comenzar. Siempre vamos a empezar con este tiro. Aquí lo que yo les recomiendo es que enfoquen justo donde estoy poniendo el círculo, justo en medio de las dos cajas y con el RB presionado el gatillo hacia arriba, hacia arriba, derecho hacia arriba, presionado va a tirar el balón recto, va a tirar el balón recto y justo con esa fuerza, que son dos rayas casi y medio. Es esencial para que les den muchísimos puntos en su primer tiro, lo cual necesitamos urgentemente. Este tipo de tiros van a cobrar muy fácil. Con el LB presionado van a tirar dos rayas y se va a elevar justo encima de esa caja y van a lograr dar la caja de abajo, lo cual va a ser increíblemente esencial, ya que las vamos a tirar una por una. Dándole la caja de abajo, automáticamente la línea desaparece. Entonces lo que yo les recomiendo hacer es irse una a una tirándolas. Yo aquí casi casi lo estoy haciendo en orden por el tipo de tiros que me tocaron, pero si no les toca así, tiren todas las que puedan, denle a la caja de abajo. Vean cómo estoy tirando puros tiros rasos a las cajas de abajo, tirándolas casi casi en orden. Aquí me toca la de la izquierda y pum, la tiro. Ya únicamente me tocan dos, me quedan dos líneas de cajas. Este tipo de tiro tiene que ser con mucha fuerza y casi tirándole en medio de las dos cajas superiores, para que el balón pegue en el poste y logre tirar casi todas las cajas. Aquí nos dieron muchísimos puntos por este tiro. Básicamente lo que yo les recomiendo que hagan es tirar las líneas de cajas por las cajas de abajo, ya que haciéndolo nos van a reaparecer todas las cajas y vamos a tener la oportunidad de hacer tiros que nos den muchísimos puntos. Aquí estamos buscando las últimas cajas de abajo, sin mucha fortuna, pero no pasa nada, hay tiempo. Aquí logramos hacer un tiro muy bueno, raso otra vez. Tiramos las dos cajas y volvemos al inicio. Siempre en medio, pum, pegan en el poste. Vean cuántos puntos nos dieron, muchísimos. Aquí otra vez buscamos en orden las cajas de abajo. Vean cómo desaparece la línea. Este tipo de tiro es muy bueno que lo tengan en su repertorio. Es pasaditas dos líneas y media a las cajas que tengan en el centro. Fíjense cómo el balón va a impactar en el poste, va a pegar hacia abajo y te tira toda la línea. Si lo hacen correctamente lo van a poder hacer increíble. Aquí nos tiró prácticamente toda la línea. Aquí seguimos buscando el puntaje, nos queda un minuto y medio. Es un ejercicio que parece que es muy largo, que parece que no vamos a conseguir los puntos, porque sí, son muy difíciles de conseguir los 50 mil puntos que nos pide el ejercicio. Pero bueno, sí se puede. Este es un tiro muy importante. Aquí es dos rayas ligeramente pasadas. La tercera, el balón va a caer con el stick hacia arriba, va a caer y va a tirar la caja justo de abajo. Va a tirar la caja justo de abajo y va a tirar la línea. Aquí volvemos a tirar y el tiempo pasa rápidamente. Tenemos 30 mil puntos con un minuto corriendo en el ejercicio. Parece ser que no nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a intentar lograrlo. Aquí logramos impactar igual fuerte hacia arriba y se cayeron casi todas las cajas de esa parte y nos dio muchísimos puntos. Sigo tirando en línea y abajo. Tiros rasos, rasos y abajo. Vean cómo desaparecen las líneas. Tiros rasos y abajo. Aquí logro impactar muy bien. Me dan muchísimos puntos. Este tiro es súper importante. Dos rayas ligeramente tocando la tercera con el stick recto y se va a ir al fondo de la caja. Y aquí por fin y con el tiempo casi comiéndonos, logramos completar el ejercicio. Como les digo, requiere de mucho tiempo y de mucha paciencia. Pero estoy seguro que con estos tips lo van a lograr hacer de una forma muy fácil. ¿Se quieren ganar 5 minipacks de oro para su equipo de foot? Lo único que tienen que hacer es ingresar a mi página pública de Facebook y publicarnos una foto en la que nos muestren su mejor récord de este juego de habilidad. No importa si no logra el nivel de leyenda, lo único que tienen que hacer es mandarnos su mejor récord. Habrá dos ganadores de 5 minipacks de oro. Tienen hasta el viernes 17 de enero para mandarnos su récord. Así que ya saben, échenle galleta y FIFA la vida.